Más de 14 medidas que fueron anunciadas ayer por el alcalde de Medellín y la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. Aquí le recordamos cuáles son esas medidas que estarán aplicándose y operando hasta el próximo sábado 25 de marzo. Son 14 puntos logrados por los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y el área metropolitana. El principal es la implementación de pico y placa ambiental para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos, que inició a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche y que aplicará hasta este viernes en el mismo horario e igual número de dígitos. El sábado la restricción será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se espera que 450 mil vehículos dejen de circular cada jornada por las vías de la ciudad. Para buscar una calidad del aire moderada y así recuperar estos días que son absolutamente necesarios. Las prohibiciones se extienden también para camiones y volquetas. Estos solo podrán circular entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde y entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada. También fue levantado el pico y placa para más de 30 mil taxis en toda la subregión y fue aumentado el número de trenes y frecuencias en horas pico del metro de Medellín. Se pondrán a operar tres vehículos adicionales, estoy hablando de trenes, de tres coches y uno como reserva para mejorar el servicio de la línea A y la línea B. Para evitar que la salud de los habitantes del Valle de Aburrá se deteriore por culpa de la contaminación del aire, se ordenó a las escuelas y colegios suspender las actividades físicas al aire libre. El INDER suspendió el préstamo de los escenarios deportivos en la mañana. Estamos pensando en quién, en la ciudadanía, en la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros adultos mayores. Desde hoy aumentarán las revisiones a las industrias y a los CDA, al igual que los puestos de control a vehículos contaminantes que pasarán de 11 a 21. Asimismo, se promoverá el teletrabajo. Y nuevamente desde el municipio se le pidió a Ecopetrol que mejore la calidad de los combustibles que distribuye en el país. La alerta roja fase 1 se extenderá hasta el próximo sábado. 12 y 14 de junio.